muchachos miren dónde estamos el gran eddy de fondo y ahí tenés el cartel de donde llegamos si hollywood y si guitar center y esta forma no estoy solo vení vení comprando unas pugas nos dio nos dio para pugas comprar nada más nos vinimos nos vinimos con marian desde miami para california a cubrir todo el nam y ya que está como estamos como hoy de domingo para los que no están enterados el nam empieza el jueves tenemos varios días les vamos a estar mostrando varias cosas esta vez no voy a estar solo flor firma y marian va a estar conmigo cubriendo algunas cosas juntos por primera vez bueno ya van varios años no pero estaba oficial después después hay que para voy a hacer así más fácil hacer así por las dudas para que se escuche mario me van a ver con un boludo así pero por ahí se escucha mejor lo que habla él así que ahora les vamos a mostrar adentro guitar center después de la primera vez que fuimos que es hace muchísimo y nada seguimos en un rato se mario la primera vez la primera vez que bueno vivo en estados unidos hace muchos años pero llegar acá es un flash es una película de hollywood allá están las montañas hacia atrás estamos estamos en medio de la película de hollywood y vamos a empezar para mostrarles un poco guitar center adentro hay que pedir permiso para filmar etcétera así que ahora les mostramos la entrada principal es el estacionamiento que es gratis para los que quieran venir si quieren llegar a california y pagar el viaje no pero bueno después el estacionamiento es gratis ahora vamos para la parte de adelante de guitar center y les mostramos un poco de qué se trata muy bien seguimos dando vuelta lo que ven ahora es la entrada principal de guitar center y mira 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 ya lo tenés a marian como loco sacando fotos está hecho un nene está hecho un nene directamente no lo puede creer como loco como loco y acá tenés obviamente la mano de todos los artistas que puede llegar a encontrar alguno que te que te caiga simpático no les vamos a mostrar todas muchachos así que si quieren venir tienen que venir a guitar center y a mirar todo lo único que tenés súper interesante para obviamente acá en la acá en la puerta tenés guitarras medio exclusivas que tenés obviamente la guitarra de esa si la puede firmar a la guitarra de eddie tenés todas guitarras clásicas acá y ahí te dicen los carteles los carteles no sabemos disculpen mi ignorancia no tengo la más puta idea quién es james kotak la verdad no tengo la puta idea pero eso va a ser un poco gracioso también no que pasó no seguí filmando me pregunta la de la de la cámara si tiene que seguir filmando también se robaron una fíjate y acá tenés básicamente guitarras bajos de artistas conocidos quien sea fanático del rock muchachos se pega una vuelta por acá y de todo así randy grande las guitarras autografías obviamente para los que preguntan por lo que varias se preguntan es la guitarra de artista algunos te dicen que son los que usaron pero yo lo pondría en duda realmente que la hayan usado si no es una una réplica y está firmada exactamente así que lo que vamos a hacer ahora básicamente nos vamos a meter en guitar center vamos a pedir permiso para filmar porque no es que te podés poner a filmar en cualquier cosa acá estamos en vía pública vamos a entrar vamos a pedir permiso para filmar y seguimos desde adentro vamos a entrar